Bueno, pues agradezco mucho al maestro Alfonso Zárate, periodista, él es, escribe en la columna Los Usos del Poder, colabora con este espacio de noticias, lo mismo en el periódico El Universal, es el presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, una empresa de análisis de riesgo político y le agradecemos como siempre el que nos acompaña, normalmente los jueves, hoy le pedimos extraordinariamente su presencia en lunes, él aceptó generosamente, lo cual nos da, nos llena de júbilo, porque hoy queremos hacer un poco de historia, 2 de octubre, no se olvida, bienvenido, ¿cómo estás Alfonso? Bien Pepe, yo creo que lo primero a propósito de historia es recordar que fue el año 68 en el mundo, y yo diría que en el mundo es el año del rock and roll Un parte de aguas, histórico en los tiempos modernos Así es, en gran medida porque es un año de la minifalda, es el año de los anticonceptivos Explícame esto como si tuviera yo 18 años, por favor, es decir, como si no hubiera yo nacido hace 55 años Yo te diría que en el año 68 en el mundo había una rebeldía juvenil, un movimiento que por alguna razón coincidió lo mismo en Francia que en Alemania, que en Estados Unidos y que en México estalló por un pretexto aparentemente menor que fue la disputa entre dos grupos de estudiantes Aparentemente Aparentemente que fue reprimido duramente por los granaderos, hay una marcha de protesta por la violencia de la policía y hay una intervención todavía más fuerte en este caso del ejército y así irrumpe un movimiento en un México que era muy distinto El México de 1968 es el México del PRI hegemónico Cuando el PRI era prácticamente un partido único Cuando los medios de comunicación recibían los lidiamientos de parte de la Secretaría de Gobernación En el caso de la prensa había una empresa productora e importadora de papel, Pipsa que a través del suministro del material, del papel, tenía un control Pero desde luego radio y la televisión concesionadas y siempre con la espada de Damocles En esos años, Emilio Azcárraga, Milbo, presidente de Televisa se asumía como un soldado del presidente y decía que Televisa era una empresa priista En esos años, Jacobo Zabludowsky y Pedro Ferri Santa Cruz eran los encargados de dar una información edulcorada sobre lo que era este país Y en esos días gobernaba un personaje que se llamó Gustavo Díaz Ordaz que se había formado en el seno de una camarilla absolutamente autoritaria y prepotente en Puebla que fue la camarilla de Ávila Camacho de Maximino, gobernador de Puebla Entonces, el presidente Díaz Ordaz hace carrera política como presidente municipal como diputado y posteriormente una carrera que lo lleva a la presidencia de la república Pero la concepción de Díaz Ordaz del poder era un poder omnímodo y un poder que no admitía disonancias y mucho menos críticas Te diría, Pepe, que en esos años el Zócalo estaba reservado para la gloria del señor presidente de la república Y uno de los méritos del movimiento estudiantil fue recuperar el Zócalo Es decir, expropiarle el Zócalo al presidente de la república Y diría otra cosa, desacralizar al presidente de la república Porque en esos años no se respetaba al presidente, se le veneraba Y entonces cuando llegan estas enormes manifestaciones La del silencio, por ejemplo, se calcula que fueron 250 mil estudiantes Fundamentalmente estudiantes Que partieron desde el Museo de Antropología e Historia para llegar al Zócalo Algo impresionante, Pepe Escuchar solamente los pasos de los jóvenes marchando La multitud desde luego en las banquetas Viendo el pasar de los estudiantes Para estallar ya en pleno Zócalo Y ahí, frente a Palacio Nacional Gritarle a este presidente autoritario Chango Bocón, sal al balcón Chango Bocón, sal al balcón ¿Te imaginas para este hombre autoritario El que llegaran a las puertas de su casa Estos jóvenes irreverentes a cuestionarlo Y la manera en que el presidente manejó el conflicto Fue siempre con la violencia Entonces, el ejército tomó Ciudad Universitaria El ejército tomó a sangre y fuego las instalaciones del Politécnico Y finalmente, ante la inminencia de la inauguración de los Juegos Olímpicos Que sería el 12 de octubre de 1968 Hay una convocatoria del Consejo Nacional de Huelga Para reunirnos en la Plaza de las Tres Culturas Yo conservo, iba a traerlo pero ya no alcancé Un volante convocando al mitin del 2 de octubre A las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas Pero en principio, lo que los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga Habían planteado era que nos concentraríamos allí Para el término de ese mitin, acudir al casco de Santo Tomás Para expulsar a los soldados que estaban apersonados Y en control de esas instalaciones La hipótesis, lo que yo imaginé poco después del 2 de octubre Es que seguramente los cuerpos de inteligencia del Estado mexicano Habían planteado ese día suprimir el movimiento Pero no en Tlatelolco Lo que yo imaginé es que iban a esperar a que saliera el contingente De la Plaza de las Tres Culturas Llegar al casco y ahí provocar un enfrentamiento brutal Y acabar con el movimiento Con la justificación de que los líderes habían dicho antemano Que iban a expulsar a los soldados Lo cual iba a ser una provocación ¿Qué es lo que modifica esto? Creo yo Que en la medida en que empieza a avanzar el mitin Ya se sabía de la presencia de tropas y de jeeps artillados En esa época yo era trabajador petrolero Y era estudiante universitario El 2 de octubre junto con queridos amigos míos Decidimos ir al mitin a la Plaza de las Tres Culturas Salimos de la refinería de Azcapotzalco La 18 de marzo Hicimos una escala en el mercado de Martínez de la Torre En la colonia Guerrero Y a la hora en que salimos de ahí caminando A unas 15 calles de la plaza Lo primero que nos sorprendió fue que sobre la calle Mosqueta Había una serie de jeeps del ejército artillados En esos días se podía ver con mucha frecuencia Recorrer las calles los jeeps del ejército Pero no artillados Y en este caso tenían empotrada una ametralladora En la parte de atrás Eso fue, digamos, al menos para mí Lo primero que me prendió Focos De que algo estaba pasando de manera diferente Llegamos al mitin a las 5 de la tarde Y conforme avanza el mitin La gente se sienta sobre la plaza De tal manera que la mayoría estábamos sentados Mientras transcurría el mitin Y claro, desde el tercer piso del edificio Chihuahua Los dirigentes tenían no solo la vista de la plaza Sino de los alrededores Y hay un momento en el cual Súbitamente la gente empieza a ponerse de pie Los que estábamos más adentro no sabíamos por qué Pero nos poníamos del pie Y los que estaban en la orilla seguramente ya veían venir a los soldados Qué cosa impresionante, Pepe Cuando ves llegar a los soldados a paso veloz Con las bayonetas caladas Por favor, te voy a interrumpir para dar paso unos mensajes Sí Y concluimos, te parece Sí, claro, Pepe Porque vale la pena recordar este pedazo importante de la historia Que cambió el curso de las cosas en este país Del 68 para acá es un México distinto Sin duda Al anterior En la memoria del periodista Alfonso Zárate Acerca del 68 Hoy se cumplen 55 años Estábamos recordando todo lo que nos ha platicado El contexto social que había en ese momento En ese México que parece muy lejano Pienso mucho en las nuevas generaciones Para no perder la memoria y no perder conciencia De la relevancia que tuvo ese evento Te estaba preguntando Recomiéndanos literatura sobre el 68 Seria Recomiéndanos películas o documentos visuales del 68 Pensando, te digo, en las nuevas generaciones Un libro espléndido es el del doctor Sergio Cermeño México, una democracia utópica Es la tesis de doctorado de Sergio Y está prologado por Carlos Monsiváis ¿Quién también escribió? También escribió Días de Guardar No estoy seguro si es en esa obra Y luego también Carlos Monsiváis Hace el epílogo de las memorias del general García Barragán Que se conocen como un libro Con el título Parte de Guerra El prólogo lo hace Scherer Y el epílogo lo hace Carlos Monsiváis Y desde luego que se asome Marcelino García Barragán Abuelo de Omar García Jarfus Abuelo, así es Y padre de Javier García Paniagua Quien fuera titular de la Dirección Federal de Seguridad Y subsecretario de Gobernación En un periodo que fue el corolario del 68 Lo que no he dicho todavía es que Frente a la brutalidad de la matanza Vino primero un aturdimiento Y después hubo sectores de jóvenes Que se convencieron De que no había forma de transformar Pacíficamente este sistema Y que exploraron la vía guerrillera De tal manera que En efecto La guerrilla De alguna manera en México Fue polvo de esos lodos Noche de Tlatelolco Elena Poniatowska Sí Los días y los años Sí, de Luis González de Alba Luis González de Alba Y en imagen El grito El grito, desde luego Sí Este... Esta serie de Televisa Que se llama Extraño enemigo Mira Me parece que para... Tiene buen material Gráfico Sí, está Está Digamos Es una buena producción Pero tendenciosa Pero me parece que Si hubieran consultado Con las personas indicadas Seguramente Habrían afinado El guión Habrían modificado Muchas cosas En mi opinión Y con la información Que yo conozco Y con lo que yo Viví en esos días Y en esos años A mí no me cabe La menor duda De que la represión Vino de parte Del propio presidente De la república Es decir Que el presidente Díaz Ordaz Le dio instrucciones A su jefe De estado mayor presidencial De actuar Particularmente El 2 de octubre De ubicar Algunos oficiales Del estado mayor En el edificio Molino del Rey Con metralletas Y de disparar En contra de los estudiantes Es un hecho Absolutamente Criminal Pero yo creo Que hay Suficiente documentación Y en eso Apoya mucho La memoria Del general García Barragán Rojo Amanecer Otra película María Rojo María Rojo Héctor Bonilla Sí Y están los documentales De la Universidad Nacional Autónoma de México Que se pueden consultar En YouTube Ahí se pide Tlatelolco O 1968 Y recupera además Testimonios De actores De ese tiempo Sobre todo Exdirigentes Estudiantiles ¿Hemos sabido Guardar la memoria Del 68? ¿Ya con eso concluimos? Yo creo que sí Pero que quizás Hace falta Decir que En buena medida La irrupción De distintas Iniciativas ciudadanas En la década De los 90 Que se van a traducir Entre otras cosas En la autonomía Del Instituto Federal Electoral Los cambios De muy diversa naturaleza En nuestro país Que oxigenaron La vida pública Tienen su origen En el 68 Yo creo que Esa generación Del 68 Tiene el enorme mérito Y para decirlo Con Carlos Monsiváis De haber hecho Una hazaña Una hazaña Del México contemporáneo Creo que Detrás De los cambios Positivos En la vida democrática De nuestro país Está la insurgencia De esos jóvenes Que enfrentaron Con gallardía Con responsabilidad Con valentía A un régimen Muy opresor Está pasando más Más libros Para hacer memoria Al 68 José Revueltas Claro Él fue preso político Fue preso político México 68 Juventud y Revolución Sí Ahí tocó escucharlo En el auditorio Que se llamaba Justo Sierra Unos días antes De que entrara El ejército A la universidad Está también Historias del 68 Del periodista Vicente Leñero También, claro En fin Hay mucha literatura Te agradecemos mucho Que nos hayas ayudado A hacer memoria Porque es algo Que no debemos perder Pase lo que pase 2 de octubre No se olvida Desde luego que no Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx De Grupo Fórmula